hola muchachos que tal bueno en esta ocasión les quiero traer un vídeo de modern warfare 3 ya sé que es un juego bastante bastante viejo y que les quería decir bueno esto es una clase rápida de 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 un arma que me ha gustado mucho que es la acr con dos attachments dos cosas que le pueden poner que son silenciador y cargadores grandes de segunda pues no no uso nada por lo que cualquiera la usp es porque sale muy rápido pues también pueden usar un lanzagranadas pero pero ya sería como para cuando campean en este juego campean demasiado o sea demasiado es demasiado si se quejaban del ghost porque la gente campeaba el modern warfare 3 es peor es 3 veces lo que campean ventajas, pesticitación, asesino que es como el fantasma de este Call of Duty, cazador y ya cazadores para movernos mientras apuntamos en un consejo así como para cuando me imagino dirán ay no esa clase no me sirvió eso apenas apenas me pegan un tiro eso se me va la mira para otro lado entonces que les recomiendo en eso yo pues si se dan cuenta aquí en la acá bueno en este pedazo de la pantalla de mi televisor en todo el centro yo tengo como una cinta pequeña eso lo usaba más eran el ghost pero para guiarme para hacer cuidescope si es pero aquí me ha servido es para que si se dan cuenta uno siempre que le pegan disparos antes en el modern warfare 3 de una se se mueve la mira no entonces que hago yo lo que hago es que le pongo lo apunto al mal pero osea disparo desde la cadera primero le pego bastantes balazos para que le pase eso que se le suba la mirada después de que se suba la mirada ahí si empiezo a apuntar y pues eso me ha salvado muchísimo muchísimo osea muy poquita la gente que usa aquí en esto que no se como llamara que se le agrega al arma muy pocos usan el de temblor todos usan bien sea el de dos accesorios o que otro he visto que usan y como el de ese que no hace que el arma como que se le vibre a la hora de disparar y bueno muchachos eso es todo ya saben cualquier pregunta pues en la caja de los comentarios y pues estamos hablando bueno nos vemos